Este fin de semana tenemos muy movida la agenda con lo que son los eSports. Tenemos el sábado la sala Není Marshall, están todos invitados a participar de lo que va a ser un plenario que se va a dar una charla con un coordinador de nación que viene, que se dedica a esto hace 14 años y nos va a traer todo lo que es la información para la industria de los eSports. Una industria que está creciendo a pasos agigantados, que en Tierra del Fuego y que en Ushuaia, también desde la municipalidad, se le está dando su lugar, ¿no? Exactamente, la realidad es que esto es a nivel mundial, los eSports son un boom a nivel mundial y desde Nación, bueno, vienen ahora con este fin de semana lleno de actividades, el sábado tenemos la sala. La realidad es que la temática de la sala el sábado es para poder hablar de todo lo que son los eSports en la industria, que quiere decir que tanto realizadores, diseños gráficos, músicos, dibujantes, artistas, programadores y gamers y streamers son los que producen la industria. La realidad es que, bueno, la persona de Buenos Aires nos viene a contar un poco lo que está pasando a nivel nación con los programas, con las fundaciones y toda la movida que hay como para que los interesados de Ushuaia al escuchar esto puedan entender por dónde acceder a lo que también les apasiona, que quizás sea vivir de esto, ¿verdad? ¿Esta actividad cuándo y dónde se llevará a cabo? Bueno, mañana tenemos la charla en el Sala Nini Marshall, están todos invitados a una actividad gratuita de 11 a 13. Va a estar ahí a disposición Alejandro para charlar y va a haber expositores también de acá de lo que es la experiencia de eSports locales referentes de Ushuaia. Por lo tanto, el vecino que quiera acercarse lo puede hacer libremente. La verdad que, bueno, esto es muy dinámico y, bueno, por ahí uno con más tiempo trabaja mejor la comunicación. Pero, bueno, invitamos a todos los interesados, estudiantes del Polivalente, diseñadores gráficos, músicos, porque los juegos se componen de eso también, de sonidos, música, y todo eso son lo que hoy apoyan la industria que está en auge. Esto es el día sábado, ¿no es cierto? Pero el día domingo también continúan las actividades con una Expo Gamer. Sí, también en conjunto con lo que es el municipio se hace una Expo Gamer en el Centro Cultural Actuar. Vamos a estar ahí de las 14 a las 20 horas, nada más y nada menos con la visita de gamers profesionales del equipo de Verón. Viene también el técnico, ellos se especializan en LOL y en FIFA, así que ahí vamos a tener ya con todas las computadoras puestas, las Play Station también para que los chicos de Ushuaia vengan, jueguen, compartan en conjunto lo que es la experiencia. Se va a dar un espacio para una clínica para poder hablar con los profesionales de esta disciplina, que los chicos vean que si ellos pudieron, los de acá también podemos. O sea, es muy importante que todos los que quieran participar se anoten en el link que hoy se publicaron en las redes sociales de la Muni para poder anotarse y participar el domingo. Ese sí es con inscripción de formulario. La charla de mañana es venir a la sala y poder aprovechar al exponente. La inscripción a través del formulario, ¿por dónde se puede acceder? La pueden encontrar en lo que es las redes sociales del Intendente, ella las publicó ayer, ya están para poder realizar la inscripción, así que eso también es gratuito, pero es con formulario, tienen que anotarse para poder jugar, de ahí se arman los equipos. Y también las redes sociales de la Municipalidad, del Instituto Municipal de Deporte también. Sí, vamos a hacer réplica hoy en lo que es el Instituto de Deporte y en la Municipalidad. ¡Gracias!